Estas privadas, ¿por qué lo manejan de esa manera? Debemos de informar a nuestros padres y madres de familias. Cuando llega Inigén a engañar a los padres de familias, directamente a los comités que también tienen una representación en cada una de las instituciones, se habla de un recurso que ciertamente viene a reconstruir por remodelar los edificios escolares. Y ahí viene una reacción del magisterio. El maestro nunca se ha cansado. Y queremos que los padres de familias vean que nosotros estamos conscientes de trabajar por las tardes con sus niños, de citar a los amigos. Se desgastan físicamente, económicamente y moralmente salir a las calles manifestándose. Hay muchas necesidades. Y estas necesidades, lo lamentable es que los ciudadanos no han comprendido que debemos unificarnos para hacer una sola lucha y enfrentar al mal gobierno. contra las privatizaciones, por la educación gratuita, por la educación pública, por los desaparecidos, campesinos y populares. Y salimos a la calle, Magisterio y Pueblo Unido, a levantar nuestra potestad, en defensa de la patria, contra las privatizaciones. Adelante con la lucha, con la lucha de la gente, adelante y venceremos. Las reformas estructurales son cambios de leyes, cambios a los artículos de nuestra Constitución Política de México, la Constitución Política Mexicana, ganada en 1917 para defender nuestros derechos sociales, laborales, populares, administrativos, laborales, y todos los derechos del pueblo mexicano. Y precisamente, hoy en día, el gobierno espurio mexicano de Enrique Peña Nieto los está cambiando de acuerdo a su conveniencia con los grandes empresarios, los de la oligarquía, que no es más que un grupo de 300 personas, o más bien, ni a 300 personas llenas, que les mueven los medios de producción y de servicios públicos a nivel mundial. Israel Hernández García, originario de San Andrés, Baspaltepec. Colaboremos todos, compañeros. Es un servicio social, sin embargo, es un compañero maestro que también asuntos jurídicos de la sección 22 tiene que llevar el caso. Sin embargo, si alguien dio al compañero el día de ayer, el día de hoy, y tengamos que comunicar a sus compañeros o a sus familiares, nos están dando un número de teléfono, puedan dar noticias del compañero Israel. Pedimos a todos ustedes de que pues tengamos mucho cuidado. no olviden que el Estado ahí está, no sabemos con qué intención. Van dos compañeros maestros, en este día dos, un compañero de educación física de Río Grande, trabajador de Santiago, con Ipepec, y ahora el compañero de Israel. Vamos a hacer llegar esta información, esta mala noticia, tengo que hacer algo al respecto. Muchas gracias.